Que no saquen mejores resultados. O sea, lo que ha pasado hasta ahora es que cada vez que Pedro Sánchez se ha presentado unas elecciones, ha ido perdiendo votos. Puede perder muchos más votos. Es que Pedro Sánchez ha hecho unas cosas... Ha destrozado a su propio partido y está en ello. O sea, tú hablas con un socialista de toda la vida y lo primero que te reconoce es que este no es el Partido Socialista Obrero Español. Se nota mucho en los pueblos, en los municipios. No hace falta que sean pequeños, en los medios y grandes también. Se nota que hay un desplome de la intención de votos socialistas y de hecho arrancan de municipios donde hay 21, 23, 23. Eso arrastra mucho. El hecho de no hacer un superdomingo, como se quería, era porque muchos varones ya estaban hartos y han presionado para que se disgregara la idea de Pedro Sánchez conmigo en la comunidad, conmigo en el ayuntamiento. Ojo con esto. Yo no tengo tan claro, independientemente de que ya sabemos que este señor cocina los resultados porque la intención de voto es una y luego él pone lo que quiera, viendo lo que hay por detrás de esto. Pero claro, esto es muy peligroso. Es curioso que en esta encuesta se le ha dado la vuelta a una tendencia que parecía que era que Ciudadanos iba a sobrepasar en algún momento al Partido Popular, le iba a hacer el sorpaso, y en esta ya se ve que parece que no, según el CIS. A lo mejor al Partido Socialista le interesa también mostrar que el Partido Popular... Ahí va. Hay un flujo de votos que puede ser directo del PSOE a Ciudadanos. Es más difícil que alguien del PSOE vote al Partido Popular, pero que alguien del PSOE esté muy cansado a nivel nacional y vote a Ciudadanos es viable. Y esta encuesta lo que quiere es, lo que hablabas tú de la regla de Pareto, intentar quitarnos de en medio... Bueno, a todo lo que sobra. A todo lo enemigo posible, claro. A todo lo que sobra, que es prácticamente todo. Todo, todo. Yo que tengo el palpito...